que tal queridos amigos como les va bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa campo directo en este primer fin de semana del mes de diciembre último mes de este año 2020 hoy estamos cumpliendo 300 ediciones de campo directo queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos todos los sábados gracias a nuestros auspiciantes y a todo el equipo de colaboradores de campo directo que hacen posible estar al aire todos los sábados queremos recordarles a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0 3 5 1 15 511 84 46 nuestro portal de internet triple w campo directo punto tv estamos en las redes sociales en facebook en twitter y en instagram y nuestro canal de youtube para que se suscriban es campo directo tv si les parece comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa número 300 presentamos a nuestros auspiciantes y los principales temas que tendremos en nuestro programa se conformó la red iberoamericana de investigación en plantas medicinales aromáticas y condimenticias red y mac realmente estamos muy contentos y esperamos que siga creciendo es una red que hoy está conformada por 10 países de la mano de gallagro en oncativo conocemos las novedosas herramientas inco para el agro y hoy tratamos de simplificar las tareas agrícolas con herramientas de gran potencia a batería pastoreo mecánico una alternativa para el aprovechamiento del forraje con alta eficiencia estamos mejorando con ese sistema de corte el rebrote de la pastura por lo cual esta me va a dar un corte con mayor anticipación todos los detalles para la adhesión de la ley agro forestal provincial y el asesoramiento para realizar un correcto proyecto de plantación neo agro en este momento está acompañando a los productores agropecuarios para asesorarlos en lo que es en la implementación de la ley agro forestal sancionado en la provincia de córdoba visitamos a productores agrícolas que nos brindan sus testimonios relacionados con el servicio de roijo en nuestra provincia hoy estamos en el establecimiento de dario y rubén yordano clientes de la zona de pilar con una importante participación de autoridades y bajo el lema el maíz como centro se realizó la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro en el caso mío desde el 2003 que vengo en la sociedad rural pregonando para que se haga valor agregado para que se transforme el maíz y la soja nueva fábrica de agropartes Blade desde Honcativo produciendo repuestos para todas las picadoras una especie de inauguración de la nueva planta de agropartes Blade que tenemos hace ya desde hace un par de meses atrás y que es un sueño hecho realidad como dijiste todo esto y mucho más aquí en campo directo auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado Recientemente se conformó la Red Iberoamericana de Investigación en Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimenticias Estuvimos dialogando con una de las coordinadoras docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba postuló a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología al Programa de Apoyo para Redes de Investigación de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado Como resultado de ello, días atrás, en un acto virtual quedó oficialmente conformada la Red Iberoamericana de Investigación en Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimenticias La misma está integrada por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Puerto Rico, México, España y Portugal y cuenta con la participación de 31 investigadores de dichos países Algunos de los principales objetivos de la red son Mejorar la comunicación entre los investigadores iberoamericanos vinculados a la temática Fomentar el trabajo colaborativo buscando consolidar la multi- e interdisciplina Fomentar y facilitar el intercambio académico de grado y de posgrado Proteger la biodiversidad de los recursos fitogenéticos Redimac es la red iberoamericana para el estudio de plantas medicinales, aromáticas y condimenticias Esta red tiene como sede la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuyo promotor es el decano Juan Marcelo Conrero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología a través de mi persona La meta que tenemos es robustecernos todos a través de esta Unión Hacia la Fuerza en donde cada grupo de trabajo tiene sus líneas y sus enfoques y sus objetivos pero todos compartimos el interés por este tipo de plantas En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC hay muchos trabajos vinculados con la producción de estas plantas tratando de evitar la pérdida de biodiversidad que realmente sean cultivadas y no haya digamos una extracción del cultivo naturalmente sino que se pueda fortalecer lo que hay y incrementarlo y aprovecharlo también sin que eso vaya en detrimento de las especies naturales que están creciendo realmente queremos apoyar y dar a conocer el valor que tienen porque no solo se queda en lo que es la parte productiva o el uso sino que hay atrás de ellas mucho conocimiento ancestral y queremos que también en esta red se ponga de relevancia este valor que tienen y se ponga a conocimiento de todo, que lo puedan aprovechar la sociedad en general los profesores de secundarios, las maestras de primario porque realmente sentimos que es un grupo de plantas que vale la pena conocerlos para poder valorarlos y por supuesto darle los usos que se les puedan dar Y ahora por unos instantes nos ubicamos en Honcativo de la mano de Gallagro Máquinas Agrícolas conocemos las novedosas herramientas INCO para la actividad agropecuaria INCO Nace es una empresa que hace más de 70 años que está en la fabricación de herramientas manuales e industriales y Gallagro ha decidido tomar la representación como un anexo a su ya distribución de maquinaria agrícola, representación de grandes firmas de nivel nacional e internacional como un anexo para que el productor pueda satisfacer algunas necesidades junto con nosotros INCO tiene más de 1200 productos, de los cuales en diferentes familias de productos tenemos desde lo que es construcción, lo que es generación de energía pero sobre todo hace mucho hincapié en lo que es la herramienta batería tiene muchas herramientas manuales a batería que simplifican el trabajo y sobre todo a la hora del productor de campo en estar en los lotes creo que es donde nosotros vimos el foco y hoy tratamos de simplificar las tareas agrícolas con herramientas de gran potencia a batería sin energía son todas herramientas de batería, desde llave de impacto que es una de las herramientas que más utiliza hoy el productor amoladoras y diferentes herramientas, toda batería de 20 volt las baterías son utilizables por cualquier herramienta de la firma entonces teniendo varias baterías puede hacer uso de todas las herramientas de la línea INCO la empresa está en Argentina, está ingresando a la Argentina muy bien y tenemos un amplio stock para abastecer a cualquier necesidad que el productor tenga estamos ubicados en un cativo en la calle 25 de Mayo y Moreno y tenemos aquí en el salón de ventas toda la exhibición de la herramienta como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana Precios en el mercado de Rosario Soja 27.070 pesos Trigo 17.355 pesos Maíz 15.900 pesos Girasol y Sorgo sin cotización Presenta este espacio Consignaciones Córdoba La verdad que un gran remate del doy acompañando un poco lo que pasó la semana pasada en el mercado linier y otros remates de Hacienda Gorda Invernada con una suba importante hoy el novillito del consumo liviano bueno anduvo entre los 140 y 147 pesos el novillito de 350 a 400 entre los 135 y 143 al igual que la vaquillona entre los 133 y 143 pesos la ternera hasta 350 kilos la vaca y los toros como siempre firme entre los 100 y 107 los toros y la vaca entre los 105 hasta 115 pesos la vaca buena con respecto a la invernada entre los 188 y 193 pesos el ternero liviano más o menos 150 kilos macho y hembra y algún ternero un poquito más pesado entre los 150 y 180 pesos hasta los 200 kilos aproximadamente macho y hembra novillito y vaquillona de 210, 220, 230 entre los 150 y 165 pesos gran remate el doy en el palo de las mil cabezas nos faltaron alguna jaulita por el tema de la lluvia pero un remate muy bueno y el dólar oficial cerró esta semana a 80 pesos con 75 centavos para la compra 86 pesos con 75 centavos para la venta no se vaya continúe con campo directo ya volvemos con estos temas pastoreo mecánico una alternativa para el aprovechamiento del forraje con alta eficiencia estamos mejorando con ese sistema de corte el rebrote de la pastura por lo cual esta me va a dar un corte con mayor anticipación todos los detalles para la adhesión de la ley agroforestal provincial y el asesoramiento para realizar un correcto proyecto de plantación neoagro en este momento está acompañando a los productores agropecuarios para asesorarlos en lo que es la implementación de la ley agroforestal sancionada en la provincia de Córdoba todo esto y mucho más aquí en campo directo en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos motosierras, motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Son tiempos para reinventarse para pensar cuál es nuestro propósito estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones por eso nos adaptamos crecemos nos transformamos para seguir brindándote lo mejor Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba Descubríla www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas Nuevas sembradoras PLA Emerge con cuerpo de siembra John Deere precisas productivas robustas y confiables con sistemas autotrailer y tiro de punta Nuevas sembradoras PLA Emerge para grano grueso PLA conocimiento que hace crecer Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia no te relajes porque el virus no se relaja mensaje de un especialista Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido es fundamental adherir con toda responsabilidad con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias es la única forma de poder lograr nuestra libertad Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno más que nunca cuídate y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Continuamos en nuestro programa Campo Directo celebrando estas 300 ediciones En tiempos de pandemias muchas cosas han cambiado por ejemplo el consumo de pollo que alcanzó a la carne vacuna por primera vez en la historia La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina informó que el consumo anual de carne vacuna por habitante se ubicó en 50 kilos en tanto el consumo de carne de pollo pasó de 48 kilogramos por habitante al año a 50 De esta manera se marcó un hito en la comparación histórica con la carne vacuna y por primera vez se pusieron una a la par de la otra Y en nuestro espacio forrajero de la mano del ingeniero agrónomo Pablo Catani hoy hablaremos de pastoreo mecánico una alternativa al aprovechamiento del forraje con alta eficiencia presenta el espacio forrajero en la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos BEMIX el inoculante para psilo más usado BEMIX un producto Nexus Agro Montecor Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año Buenos días el tema que nos ocupa hoy y gracias al intercambio que tenemos con algunas colegas es el tema del pastoreo mecánico nosotros podemos hacer pastoreo mecánico de dos maneras básicamente con una máquina tipo chopper levantar forraje en un vagón y ofrecerlo en carros forrajeros que lo podríamos analizar en una próxima entrega con más detalle y la segunda parte que es la que me interesa que tomemos hoy o que toquemos hoy es principalmente en pasturas base alfalfa ¿qué podemos hacer? cortar el forraje como primera medida con una máquina que tenga calidad de corte si es posible que tenga acondicionador mecánico pero la calidad de corte es fundamental ¿para qué hacemos esto? nosotros lo hacemos para incrementar materia seca el tamaño de bocado o la cantidad de materia seca que mete el animal por cada bocado va a ser mayor porque hemos concentrado materia seca por otra parte incrementamos el consumo por otra parte incrementamos la eficiencia de pastoreo si en un pastoreo normal podemos tener una eficiencia de uso de la pastura del 50% con este tipo de pastoreo mecánico podemos llegar al 80% incluso hasta el 90% si se quisiera como nosotros ya tenemos el pasto previamente cortado estamos mejorando con ese sistema de corte el rebrote de la pastura por lo cual esta me va a dar un corte con mayor anticipación estoy potenciando la productividad de esa pastura y quizá lo fundamental es que estamos reduciendo o anulando el efecto de timpanismo o meteorismo que tienen las leguminosas y que nos generan tanto trastornos en las épocas muy húmedas y con forrajes frescos y de muy buena calidad que son en base alfalfa entonces el pastoreo mecánico nos va a incrementar materia seca nos va a incrementar consumo nos va a incrementar eficiencia de pastoreo nos va a incrementar la vida útil nos va a bajar el costo que teníamos para la desmalezada y nos va a reducir cualquier tipo de riesgo de uso de este forraje entonces ¿es necesario hacerlo? no, no es necesario pero es una herramienta fundamental sobre todo cuando tenemos mucho riesgo de salud para los animales cuando tenemos una escasa oferta de forraje o cuando queremos sistematizar muchísimo más nuestro uso de pastura bajando el costo de producción que tiene la misma todo esto es un camino hacia la eficiencia y muchas veces la eficiencia requiere de procesos y de insumos en este caso el proceso es necesario y el único insumo que estaríamos teniendo sería una cegadora que puede ser acondicionadora o no mejor si es acondicionadora pero si no que tenga muy buen frío en las cuchillas para mejorar radicalmente la eficiencia de uso de este tipo de recursos forrajero blade repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en argentina cabezales tomay blade en todo lo que hacemos crecemos juntos montecor presenta su mixer vertical 1478 flex montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año malla agrícola tecnología al servicio de la agricultura un producto premium diseñado especialmente para la enificación distribuidor exclusivo para latinoamérica atados en red y por pedido de los seguidores en nuestras redes sociales hoy hablaremos de la adhesión a la ley agroforestal de la provincia de córdoba y el asesoramiento para realizar una correcta plantación neoagro es una empresa de servicios que cuenta en sus estafes profesionales con un grupo interdisciplinario de técnicos ingenieros forestales ingenieros agrónomos biólogos geógrafos que está destinado a dar servicio a los productores agropecuarios de la provincia de córdoba en este momento el objetivo de la empresa como te decía anteriormente es dar servicio sobre todo en la parte ambiental en la parte de evaluaciones de suelos y en el área forestal dentro de la ley agroforestal de la provincia de córdoba neoagro en este momento está acompañando a los productores agropecuarios que nos contactan para asesorarlos en lo que es la implementación de la ley agroforestal sancionada en la provincia de córdoba esta ley es la 10467 posiciona a la provincia de córdoba dentro del territorio argentino aspirando a ser una provincia forestal los productores debieron haber hecho una declaración jurada para ver en qué estado estaba el campo con respecto a la masa forestal existente dentro de sus propiedades la segunda etapa es realizar un proyecto forestal que debe dar cumplimiento y forestar en términos de 10 años el compromiso que así lo asuma con el proyecto forestal los porcentajes que la ley estipula para forestar cada inmueble rural va entre el 2 y el 5% variando un poco las condiciones edáficas y ambientales de cada zona y del campo en particular no compite con el área productiva agrícola y ganadera sino por lo contrario lo complementa ¿por qué lo digo complementa? porque se busca que se foresten o sea así lo asesoramos nosotros es forestar los suelos de peor calidad con pérdida de aptitud productiva agrícola y ganadera entonces se hace un diagnóstico de cada campo y se busca determinar cuál es la mejor zona para forestar y qué método porque pueden ser cortinas o macizos forestales se va a encontrar con un agro que va a acompañar a la gestión del productor ya sea si no ha terminado de presentar la declaración jurada en completarla si no habiendo completada la declaración jurada va a encontrar nosotros en que le hacemos un anteproyecto del campo eligiendo cuáles son las mejores zonas forestal que no compitan con área agrícola ni ganadera hay un interesante financiamiento que puede encontrar en la ley nacional el productor pero eso ya es tema para una próxima reunión los invitamos a una nueva pausa publicitaria ya volvemos con estos temas visitamos a productores agrícolas que nos brindan sus testimonios relacionados con el servicio de Roijo en nuestra provincia hoy estamos en el establecimiento de Darío y Rubén Jordano clientes de la zona de Pilar con una importante participación de autoridades y bajo el lema el maíz como centro se realizó la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro en el caso mío desde el 2003 que vengo a la sociedad rural pregonando para que se haga valor agregado para que se transforme el maíz y la soja todo esto y mucho más aquí en Campo Directo En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Somos Acron Estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas Siempre junto al productor Acron Siempre Acron Con Neo Agro podés cumplir con la ley agroforestal de manera ágil y económica Te ayudamos desde el primer trámite hasta la forestación definitiva Comunicate al 351 6099 54 o a info arroba neo guión agro punto com punto ar Neo Agro mantenemos vivo el negocio Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muani 0351 153 543 590 PLA presenta Tour de Pulverización Online Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización Comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port PLA Para Porteña y Zona Concesionario Oficial PLA Unidades Nuevas y Usadas Port PLA Servicio Técnico Las 24 Horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba Tu cultivo y nutrientes encontraron el mejor aliado para el máximo rendimiento Verdecian Hacemos eficiente el uso de nutrientes Weah Health La línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos Pensado en la salud humana Es un producto de Biotera Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de Campo Directo en sus 300 ediciones La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias considera que la inminente sanción a la Ley de Manejo de Fuego pone en riesgo a la producción agropecuaria en todo el territorio nacional Mediante un comunicado la entidad reiteró su alarma ante el avance del proyecto de modificación de la ley en el Congreso de la Nación El texto expresa que a pesar de que ya existe una ley de manejo de fuegos este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola ganadera en todo el país Estas restricciones afectan gravemente al derecho a la propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero Sabías que Rancona Trío es el fungicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semillas de maní más completo Rancona Trío el héroe contra los hongos Continuamos recorriendo distintas localidades del interior visitamos ahora productores agrícolas de Pilar que nos brindan sus testimonios sobre los servicios de Roijo en nuestra provincia de Córdoba Hola buenos días mi nombre es Franco Rossi soy ingeniero agrónomo me desempeño como encargado de la sucursal de Pilar de Roijo hace 10 años que pertenezco a esta empresa hoy estamos en el establecimiento de Darío y Rubén Jordano clientes de la zona de Pilar con Rubén y Darío trabajamos hace aproximadamente 9 años siempre ellos confiando en nuestros productos y apostando siempre a probar insumos nuevos y estrategia de manejo nuevo Roijo realmente a pesar de todas los problemas políticos económicos hace 10 27 años que está en el mercado y siempre apostando al sector con su apostando y apoyando el sector y realmente creo que Roijo es sinónimo de confianza un gran TENSE soy Darío Giordano ingeniero agrónomo estamos trabajando en un establecimiento agrícola ubicado al sur de Pilar estamos esperando empezar esta nueva campaña con esperanza, sobre todo más allá del clima que se está haciendo esperar con el tema de las lluvias. Estamos trabajando con Roijo, una empresa muy importante, seria, sobre todo tenerla cerca es algo muy bueno que consideramos por la disponibilidad de productos, sobre todo hoy en día que los tiempos son más reducidos y las labores no esperan. El personal consideramos muy buena gente, capacitado y siempre al pie para cualquier problema tratar de solucionarlo. La empresa Roijo tiene muy buenas condiciones de financiación que consideramos y son herramientas obviamente muy útiles hoy en día. Destaco que cuando llegamos a un arreglo con Roijo siempre nos ha cumplido. Con una importante participación de autoridades y bajo el lema el maíz como centro se realizó la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro en la sociedad rural de Jesús María, evento que fue transmitido vía online. Presentamos la segunda parte de nuestro informe. Contento que se sostenga un proyecto que nació con la presidencia de Atilio Cariñano y después la continuamos en las siguientes dos presidencias. Contento que nos tengan al norte de Córdoba todavía como un potencial y un generador de empleo. Celebro también que se haya unido la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos a este desafío de seguir potenciando al maíz y convencido de que el maíz es el vector, el hilo conductor para desarrollar todo nuestro norte. Así que bueno ahora desde mi rol de intendente seguir apoyando lo que se viene gestando hace más de siete años. En el caso mío desde el 2003 que vengo en la sociedad rural pregonando para que se haga valor agregado, para que se transforme el maíz y la soja y bueno con ciertos aciertos y también algunos, te diría desilusiones por parte de que no se movilizaba la rueda y justamente vino en el medio la 125, los productores que no querían invertir y en lo personal nosotros siempre apostamos de nuestra empresa ir para adelante y transformar el maíz y así pasamos de tener un empleo a tener 200. Y bueno y son personas que viven en el norte de Córdoba, que siguen viviendo en sus comunidades y es lo que decía recién en la bienvenida. Las personas se quedan en su pueblo y trabajan dando valor agregado al maíz, produciendo, haciendo como decía recién el cracking, la molina del maíz y es muy valioso, muy valioso. Y estamos en la era del conocimiento, en eso la biología, la biotecnología en general tiene un impacto muy fuerte y en este sentido lo que hablamos era la importancia no solamente de poder exportar granos, de poder exportar este ganado, ya sea, bueno hoy hablaban de cuatro patas, dos patas, pero también tener una agenda en donde podamos exportar productos que surjan de esta nueva matriz de industrialización en donde el conocimiento es fundamental para poder producir estos nuevos productos que nazcan de la producción primaria, en este caso del maíz, pero también poder tener la posibilidad y creo que es muy factible, de hecho en algunos casos se nota y se evidencia, de poder exportar conocimiento, de poder exportar materia gris, de poder exportar el esfuerzo y el talento de nuestro sistema científico tecnológico de manera tal de poder seguir posicionando a Córdoba, seguir posicionando nuestra región y Argentina en este mapa del maíz que para nosotros es muy importante. Estar como en casa digamos, o sea, porque tenemos tantas cosas en común que realmente son las que nos motivan y nos plantean los grandes desafíos que tienen que ver no solo con el maíz sino con todo lo que es la agroindustria, los agroalimentos, la ciencia, la tecnología, la conectividad, los caminos rurales, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con el interior profundo, con el trabajo, con la articulación, con público-privada, con los productores, con las entidades, con los empresarios. Sin lugar a dudas, Córdoba y Santa Fe tienen una vieja historia y en eso yo creo que más que nunca, ¿no? Este país en serias dificultades nos pone ante una situación donde sinceramente tenemos que trabajar en la capacitación, en la generación de empleo, en fortalecer y acompañar el desafío y el esfuerzo de todos los empresarios y de todos los trabajadores. Visitamos un establecimiento familiar que tiene que ver con la economía circular, con el agregado de valor, con la transformación, con la generación de energías alternativas, con tratamiento de fluentes. Sinceramente es lo que uno desea y aspira e idealiza para todo el país o para todo el sector agropecuario. Sin duda es un ejemplo. Estamos convencidos que trabajando junto el agro y la industria, la industria y el agro podemos generar mucho trabajo, pero además muchos recursos propios para, no solo para Córdoba, Santa Fe, para Entre Ríos. Creemos necesario de que desde Nación también se visualicen esta idea que tenemos de ir hacia la bioeconomía, los biocombustibles, de que no solo pensemos la economía desde los combustibles fósiles. Hace unos días se estaba aprobando una ley en Inglaterra que en 10 años ya no se usan más los combustibles fósiles en los vehículos. Lo mismo está pasando en Brasil, en Estados Unidos. Nosotros no podemos esperar 4 años para que se prorregue una ley, sino que tenemos que darle previsibilidad a los que quieren invertir en molinos harineros, en plantas de mini destilerías, para hacer de alguna manera del maíz el desarrollo que necesitamos para que sea vietanol, que sea burlanda, que sea fundamentalmente gas, que podamos incorporar valor agregado en origen, que podamos hacer que cada pueblo tenga un desarrollo productivo, que la gente y los jóvenes que nacen en ese pueblo puedan desarrollarse porque saben que industrializando el campo podemos encontrar más fuentes de trabajo. Finalizan los cursos de agroalimentos. Los días 10 y 11 de diciembre se realizará la última instancia del ciclo de cursos de agroalimentos, organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC y el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María. En esta oportunidad, el tema a desarrollar será vegetales congelados, a cargo de la doctora Cecilia Valentinuzzi, docente de la Cátedra de Física de la FCA. Taller virtual del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, realizará el martes 15 del Corriente, la última jornada virtual del año. Se trata del taller Mitos y Verdades sobre Escherichia coli, productor de toxina giga y la carne bovina. Se desdoblará en dos bloques, uno matutino a las 9.45 y uno vespertino a las 15.45, con la participación de destacados especialistas. La jornada virtual será libre y gratuita, pero con cupos limitados, por lo que se debe realizar una inscripción previa. No te vayas, quédate con nosotros en instantes, el último segmento de Campo Directo. Nueva fábrica de Agropartes Blade, desde Honcativo, produciendo repuestos para todas las picadoras. Especie de inauguración de la nueva planta de Agropartes Blade que tenemos hace ya, desde hace un par de meses atrás y que es un sueño hecho realidad, como dijiste. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Año niña, Potenza. Mejor emergencia de semillas, máxima absorción de nutrientes, mejor estructura de tallo y raíz, compatible con cualquier cura semilla, notable adelantamiento en cierre de surco. Potenza es un producto Inokim. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese. Concesionario oficial de Crucianelli y Estara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese, en Honcativo y Zona. Ahora también en Jesús María, para el Norte Cordobés. 3572-5854-08 En 2020 nos transformamos, porque creemos que transformarse es adaptarse. Transformarse es evolucionar. Transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti. Buenas cosechas. En maíz, ganale de mano a las malezas con Dynamic, herbicida preemergente del cultivo y malezas de hoja ancha como rama negra y yuyo colorado. Excelente persistencia de acción. Se activa con baja humedad y no queda retenido en el rastrojo. Dynamic, un producto de UPL. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir. Soñar. Avanzar. Sembradoras Ascanelli. Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli. La fuerza de la innovación. ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Lográ la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo. Si es Bayer, es bueno. Taller virtual del IPCBA. Mitos y verdades sobre Escherichia coli, productor de toxinas Giga y la carne vacuna. Martes 15 de diciembre. Participa el Conicet. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455. Muy bien amigos, y de esta manera hemos llegado al último segmento de nuestro programa Campo Directo, celebrando estas 300 ediciones. Nos ubicamos nuevamente en Honcativo. Visitamos la nueva fábrica de Agropartes Blade, desde Honcativo, produciendo repuestos para todas las picadoras. Estamos hoy aquí producto de la especie de inauguración de la nueva planta de Agropartes Blade que tenemos hace ya, desde hace un par de meses atrás y que es un sueño hecho realidad, como dijiste, después de tanto tiempo de venir remándola en esta tarea que es ser empresario en Argentina. El proyecto nace en el año 2009 con esto de la idea de fabricar productos para cosechadoras de forraje y mencionar los BLEI en las instalaciones de nuestro bisabuelo en medio de la ciudad, que para ese entonces ya nos quedaba chica. Ahora, seguimos creciendo y la idea final era tener nuestro propio galpón, nuestra propia estructura con las dimensiones que vemos hoy y agregándole ya otra porque no está quedando chico también al mismo tiempo. Hoy, en la nueva planta, está el 90% de los procesos productivos integrados acá en la misma línea de producción. Nos falta terminar la segunda nave que es donde se va a materializar la parte de logística y repuestos para entrega al productor final, al consumidor final, y es donde ahí se va a venir el área de ventas que ahí terminaría de cerrar el ciclo comercial. La realidad es que el sistema de ensilado es el sistema más económico para alimentar y más productivo, obviamente más eficiente para darle que comer a nuestro ganado, ya sea en la parte de leche, ya sea en la parte de ganado, y Blei, Agropartes Blei, fabrica la parte de repuestos que son consumibles para ese tipo de máquinas. Razón por la cual, mientras haya carne en las carnicerías para comprar o leche en nuestros supermercados, las Agropartes se van a seguir consumiendo. Hace tres años que estamos trabajando en conjunto con una empresa italiana, trayendo unos cabezales para hacer corte directo y aplicárselo a las picadoras, para hacer procesos específicos que en Argentina estaba faltando. Venimos trabajando muy bien con ellos, gente muy seria, muy de la onda familiar, como somos nosotros, y bueno, le estamos poniendo un empuje tremendo y que nos ha ayudado también a cumplir este sueño. Aospiciaron este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien amigos, y de esta forma hemos llegado al cierre de nuestro programa número 300. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que pueden comunicarse diariamente con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Y en este programa tan especial para nosotros, la edición número 300, antes que nada queremos agradecer a todos los televidentes de Telefe Córdoba por acompañarnos todos los sábados, a los seguidores en nuestras redes sociales que permanentemente están interactuando con nuestra producción, a los auspiciantes que nos siguen acompañando desde la primera edición allá por el año 2015, ya hace cinco años y medio, a las instituciones que avalan toda nuestra información que emitimos en nuestro programa y por redes sociales, a Telefe y en particular a Carlos Pereira, Javier Bataíno, Fernando May, Liliana Sánchez, que nos abrieron las puertas de Telefe Córdoba desde los primeros días de emisión y gracias a ellos, hoy estamos saliendo al aire perfectamente, impecablemente, como siempre lo hacemos. Y por supuesto también a todos los colaboradores de Campo Directo, a Ernesto Audicio, a Cristian Aldazoro, Alejandro Milotic, Pablo Aguirre, Luis Pedraza, Noelia Pedraza, Claudio Rocha, Alejandro Royán, Pablo Catani, Simón Seña, Adrián Mancini y a todos los colegas del Círculo de Periodistas Agropecuarios de la provincia de Córdoba y, por supuesto, a mi familia que me banca por los tiempos tan particulares que tenemos los comunicadores. A todos ellos, muchas gracias y por 300 programas más. Y como todos los sábados, nos despedimos con buena música. A mitad de este año 2020, los folcloristas más importantes de Córdoba se reunieron para regalarnos esta canción. Canta, Córdoba canta. Con este tema nos despedimos, nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 por Telefe Córdoba. Buen fin de semana. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Inaugurando el calendario musical, Jesús María te abrirá su corazón. Solidaridad con la educación, la jineteada, la aparatura y el color. Las nueve lunas de Cosquín te atraparán con su misterio, con su magia popular. Canto universal, internacional, Villa María va creciendo sin cesar. Canta, Córdoba canta. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Maravillosa geografía natural, provincia hermosa que el Señor nos regaló. Córdoba es azul, vengan a gozar, un verdadero paraíso terrenal. Con la alegría, con la chispa y el humor. Que es patrimonio hereditario y natural. Vas a descubrir nuestra identidad cuando te vayas, pensarás en regresar. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. Canta, Córdoba canta. Canta, Córdoba canta. El corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. En la capital del interior. En la capital del interior.